¿Trabajo acá en Trevisa? Sí, vengo, me llamaron para... Este historio me sueño. Oiga señor, inevitable no preguntarle. Vimos que a través de redes sociales usted manda un mensaje en donde ver si alguien le puede dar información sobre su hija. Ya quería tener como contacto. Bueno, estuve en Tijuana con la obra donde estoy, que es ¿Por qué será que las queremos tanto? Y luego quise aprovechar en Tijuana el hecho de que en los teléfonos que me dieron ya no me contestan. Entonces, este... Por medio de los medios donde fuimos porque fuimos a varios medios para publicitar la obra que gracias a Dios tiene mucho éxito. Este... Pues yo hice un llamado para ver si ella se podía conectar conmigo. Y no fue posible. Fuimos a Ensenada, a Tijuana y a este... a otra ciudad. Entonces nos fue muy bien y tuve la oportunidad durante tres días de publicitar porque lógicamente ya rebasó la curiosidad y ya rebasó la responsabilidad y ya rebasó el hecho de este... dar o no la dar la espalda. Sino ahora dentro de mi corazón está a saber si tengo una hija de verdad. Entonces, si tengo una hija de verdad, cosa que mi mujer, Jordi Marcos, mi hijo, este... también, este... también, este... lo saben. Pues entonces, este... localizarla y darle todo el apoyo y darle todo el apoyo. Obviamente eso también hacer la prueba de ADN, ¿no? O sea, hacérsela como debe de ser. Hacer una prueba de ADN esa era mi pretensión puesto que tenía yo tiempo libre allá en Tijuana y entonces, aunque andamos del Tingo al Tango, este... yo quise hacer... para mí lo más respetable es mi familia. Para mí, mi esposa, mi hijo es lo más respetable, pero si tengo una hija a mi edad, yo no puedo salir por falta de responsabilidad o con alguna necedad o con decir, no, yo no. Sí, yo sé que... Sí, tuve una relación muy corta, por cierto, muy corta con esta señora que le mando todos mis respetos. ¿Qué le hizo cambiar de opinión, señora? Yo me acuerdo que en un principio en la entrevista le llegué a hacer, ¿era renuente al tema? No, jamás fui renuente. Sí, yo recuerdo que él merecía que a lo mejor no tocara el tema que me tenía mucho afectada. Tal vez, no me acuerdo, pero este... la última cascada de mi conciencia es este... tener contacto con ella, saber con ella y yo hice todo el esfuerzo que me permitió el tiempo que yo tenía y haré todo el esfuerzo y nada me gustaría más que se comunicara conmigo, nada me gustaría más que me dieran el teléfono, que alguien me informara. Voy a volver a ir a Tijuana por cuestión de trabajo y entonces que nos pudieran unir.